Vamos a leer hasta el versículo 12 Del versículo 1 hasta el versículo 12 Vamos a leer bastante pero solo voy a predicar dos horas, no se preocupe Porque que vamos a hacer toda la tarde hermano del mundo Vamos a aprovechar el tiempo Amén No se preocupe hermano, solo es para que usted se abrija Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 1 Dice así la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el abrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará Para que lleve más fruto Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado Permaneced en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Yo soy la vid verdad, yo soy la vid vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano Y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queráis y os será hecho En esto es glorificado mi Padre En que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos Como el Padre me ha amado Así también yo os he amado Permaneced en mi amor Si guardáis mis mandamientos Permaneciéres en mi amor Así que como he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Estas cosas os he hablado Para que mi gozo esté en vosotros Y vuestro gozo sea cumplido Lea conmigo el versículo 12 Este es mi mandamiento Que os améis Unos a otros Como yo os he amado Palabra de Dios Quiero que meditemos hermanos En esta hora Bajo el tema Permaneciendo en Jesús Permaneciendo en Jesús Esta es una de las Podríamos decir De las barreras Que no ha podido Ni podrá jamás Derribar La falsa doctrina De salvo Siempre salvo Porque Creer en la doctrina De salvo Siempre salvo No es un problema El problema es No practicarla Como manda La palabra de Dios Si usted me dice La salvación Nunca se pierde Yo lo acepto Lo creo No se pierde Porque es de Jesús Y Jesús No se va a perder Nunca Porque Jesús Es la salvación Él no se pierde Nunca Él es eterno Él es desde La eternidad Hasta la eternidad Es sin principio De días Es sin fin de días Pero no es Él El que se pierde Sino el hombre No es Él el que fracasa Sino el hombre En la plataforma De salvo Siempre salvo Basta con creer en él Y ya somos salvos Parece Hermanos Que eso no es posible Pero si es posible La palabra de Dios Sin embargo Hay tres pasos Que Jesús Advirtió Para que la salvación En nosotros Permanezca El primero Es oír la voz De Dios Y seguir oyendo La voz del Señor Él dice Yo soy el pastor Mis ovejas Oye mi voz Y me sigue ¿Quién puede ser salvo Ignorando la voz de Dios? ¿Quién puede ser salvo Ignorando la alianza de Dios? ¿Quién puede ser salvo Ignorando el poder de Dios? Si solo es a través de él De su palabra De su alianza Y de su poder Que podemos ser salvos El apóstol Pablo dice Ahora pues Ninguna condenación hay Para los que están En Cristo Jesús Para los que no andan Conforme la carne Si no conforme el espíritu Pero uno que cree en Jesús Pero está en la candina Uno que cree en Jesús Pero está en el licor Uno que cree en Jesús Pero está en el adulterio Está en la abolicación Está hermanos En el delante de la carne ¿Cómo puede ser salvo? Si la salvación Que está en Cristo Jesús En segundo lugar Para que la salvación No se pierda Tenemos que aceptar La guía de Dios Si no es Dios El que te dirige Si no es Dios El que te guía Si no es Dios El que te lleva De su mano Estamos perdidos Estamos perdidos Jesús dice Yo soy el pastor Y mis ovejas Oyen mi voz Y yo las conozco Y me sigue Evangelio de Juan Capítulo 10 Versículo 21 En adelante Jesús relata Esa idea La idea es Que Dios Es el pastor Jesús Es el pastor Del rebaño Así como La hermana Ramón Es el pastor De la iglesia Yo le aseguro Que el hermano Ramón Lo conoce También a ustedes Que él puede estar Con los ojos cerrados Corantos Y uno de ustedes Viene y agarra El micrófono Y él sabe Quien es Ese que agarra El micrófono Porque lo conoce Bien a usted Yo tendría Que abrir los ojos Y ver Quien es la persona Que lo agarró Porque yo no lo conozco Pero él Si sabe Quienes son Sus ovejas Las conoce Por el timbre De voz Las conoce Por el volumen Del cuerpo Las conoce Hermanos Hasta Hasta por el Pugido que tienen Sabe Quien es su oveja La idea de Dios Es que nosotros Lo conozcamos A él Cuando conoce La voz de Dios Por eso Dios Nos llama Ovejas Porque la oveja Tiene un problema No puede ver bien Tiene un problema No puede correr bien Tiene un problema No puede defenderse No tiene arma de defensa Pero tiene un oído especial Sabe distinguir la voz Gloria sea al Señor Todo aquel que es oveja Del Señor Tiene un oído abierto Afinado Agudo Para la palabra del Señor Por eso la Biblia dice El oído Distinge el sonido Y el paladar Gusta lo que come Palabra de Dios Es el oído Que la distingue La que es de Dios Bienvenida sea La palabra del Señor Y aunque sea dura Y aunque nos castigue Y aunque nos hiera Si es palabra de Dios Sea bienvenida Pero si no es palabra de Dios Aunque nos alegre el oído Tendremos que distinguir Que no es Dios El que está hablando A nuestras vidas Cuando Jesús Se pone como El pastor Y la puerta De las ovejas La idea es Hablarnos Del redil En el que metía Las ovejas En el tiempo De Jesús No había Un corral Para cada rebaño Ni había Un pastor Para todos los rebaños Era un pastor Por cada rebaño Y un redil Para todos los rebaños Distinguir Entre una oveja Y otra Era difícil Porque todas Eran blancas Ahora es que Hay ovejas negras Fíjense A lo que hemos llegado Ahora hay ovejas negras Hay ovejas De todos colores Pero en los tiempos De Jesús Todas las especies De las ovejas Eran blancas Miren que irónico Amén Ahora ya La naturaleza Ya viene Enmanchada Ovejas Ya vienen Ovejas negras Pero aquí En el Sinaí No hay Vámonos Ramón Y si hay alguna Hoy le vamos A mochar pelo Para que le nazca Blanco Gloria al Señor O al menos Que sea de esas ovejas Que se pintan El pelo Porque también hay Amén Gloria al Señor Entonces Los pastores No podían Hermanos Reconocer Físicamente Las ovejas Todas eran Iguales Pero las ovejas Si podían Reconocer A su pastor El pastor Se ponía En la puerta Por eso Jesús dijo Yo soy La puerta Él se ponía En la puerta Y amaba A las ovejas Todas las ovejas Que conocían La voz De ese pastor Iban tras él Iban tras él Por eso El pastor De la iglesia El hermano Ramón Está consciente Que todo aquel Que no oye La voz De él No es su oveja Aquel creyente De mente De desobediente Que no acepta La convocación Del pastor Simplemente No es oveja De ese pastor El pastor Es aquel Y cuenta Con aquellas ovejas Que oyen Su voz Amén A veces yo me asusto Ver los pastores Vamos a ir a la campaña Hermano Y eso es lo que llega Con cinco o seis Él llamó A todas las ovejas Ahí Pero las demás ovejas Les falló el oído Amén No se oye No se escuchó La recomendación Del pastor Pero él Para que el hombre No se pierda Tiene que aprender A oír La voz De Dios Porque Existe El enemigo De las ovejas Él también Las llama Amén Como la mujer Que es casada El hombre Que es casado Cualquiera Puede decirle Cosas bonitas Pero tiene que Distinguir Entre aquel Que quiere destruirlo Y aquel Que quiere Salvarlo Amén Hay de nosotros Si prestamos El oído A todo Lo que viene A nuestro ser Si es oveja Usted tiene Un cielo De Dios Usted tiene Un cuidado De Dios Y la voz Que quiere oír Es la voz De Dios Y la voz Que le agrada Oír Es la voz De Dios Pedro Jesús Está predicando Y ve que la gente Se está yendo Maestro Todos se están yendo Te estás quedando Solo Maestro Jesús le dice ¿Queréis acaso Oír también Vosotros? ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Y a quién Señor? ¿Y a dónde Señor? Solo tú Tienes palabras De vida eterna Habían otros Predicadores En el tiempo De Jesús Si lo habían Habían otros Maestros En el tiempo De Jesús Si lo habían Pero ninguno Tenía la palabra De vida Que Cristo Tenía Ni existe Ahora en día Otro Que tenga la palabra Que tiene Jesús Ahora Permanecer En Jesús Es Conocer A perfección El plan De Dios La revelación Del Señor A nuestra vida Quiero hablar De cuatro cosas Entre otras Primero Jesús es la vida De la iglesia Jesús es un sustentador De la iglesia Usted podrá vivir Sin dinero No hay problema Usted podrá vivir Sin comida No hay problema Usted podrá vivir Sin vivienda No hay problema Pero no podrá vivir Sin Cristo Pero no podrá vivir Sin la presencia De Dios Podemos hacer un culto Sin el hermano Ramón Podemos hacer un culto Sin el hermano Galo Pero no podemos Hacer culto Sin él No podemos Cosarnos Sin él No podemos Cantar Si él no está aquí Porque nuestra Vance Es para él Nuestra Vida es para él Nuestra vida Es para él Si él no está Nuestra vida No tiene sentido Por eso él Dice Y con palabras Bien aceptadas Yo soy La vida Verdadera Amén Él es La vida De nosotros Yo soy La vida Verdadera Y mi padre Es el abrador Él pone el ejemplo De una vida Y podemos decir Para que lo entendamos En el idioma Actual Él es El jardinero El padre Es el jardinero De esa vida Una vida Es una Una Un campo De uvas Un viñero En donde están Sembradas Seleccionadas Plantas Seleccionadas Semillas Ahí no hay Una Una planta Que esté diseñada Para hacer El culto Nada más Ni mucho menos Para que lleve Frutos malos Ni mucho menos Para que no lleve Frutos En el jardín De Dios No hay charales No hay arbustos No hay palos Hay árboles Brutales Diseñados Por el Señor Para que lleve Frutos Porque Él es La raíz Principal De todo Ser humano Si hay creyentes Estériles Ahí está Hermanos La palabra Del Señor Todo aquel Que en mí No lleve Frutos Será cortado Pero todo aquel Que en mí Lleve frutos Será limpiado Por el Padre Para que lleve Más frutos Con gloria Por eso Usted va a ver Creyentes Que tienen Dos Tres Cuatro Cinco Ministerios En la iglesia Son mujeres Son secretarios Son hermanos Diáconos Son predicadores Son directores De canto Son directores De oración Son los misioneros Son los consejeros Ellos están En todos lados ¿Saben por qué? Porque empezaron A dar frutos Y el Padre Comenzó a limpiarlo Y ellos empezaron A llenar De más frutos Porque ese es el plan Original de Dios Con toda vida Dios no está De acuerdo Con creyentes Estériles En la iglesia No es ese El estilo de Dios No es esa La forma de Dios Él dice Yo soy la vida De la iglesia Y el que está En mí Está supuesto A llevar Frutos Y el que lleve Frutos El Padre Lo va a cuidar Más ¿Cómo se cuida Los árboles Frutales? Amén Y fíjense Que hay una cosa Hermano Irónica Los árboles De frutos Fíjense Que llegaron A cierta edad En la que están Supuestos A dar frutos Y no dieron ¿Sabe qué es lo que necesitan? Una buena Chapodada Una buena Cortada De pelo Una buena Desijada Porque hay Árboles Hermanos Que se cargan Solo de las hojas Del follaje De verse bien Y no se trata De que sea El muñeco De la iglesia Se trata De que sea La luz Del mundo Dios no nos llamó A ser La estrella De la iglesia Nos llamó A ser La luz Del mundo Dios no nos mandó A ser El modelo De la iglesia Nos mandó A ser La sal De la tierra Dios nos mandó A trabajar En su obra A dar frutos En su obra A ser La obra De Dios Amén Aleluya Cuando una planta Hermano No está dando frutos Hay que trabajar En ella Jesús llegó A una higuera Y dice Que cuando llegó Traía hambre Y no encontró En ella Fruto Hay dos higueras No se vaya a confundir Una de una vez La maldijo Y se secó Pero en la otra Encontró Al empleado De la higuera Y le dijo Maestro Por favor No la cortes Déjame limpiarla Este año Y el otro año Que vuelva Si no hay fruto En ella Entonces la cuerdas Alabados El Señor Pero a veces Hermanos Somos tan necios De corazón Que Dios Nos está hablando Ponte a trabajar Comienza a dar frutos Y hacemos oídos Sordos A la palabra Del Señor A veces decimos Es que aquí en el Sinaí Me agradecen Aquí nadie Te va a agradecer El galardón Que está allá En el reino De los cielos No esperen Recibir aquí en la tierra En los ojos Aplausos No Eso es allá En el reino De los cielos El apóstol Pablo dice Que no dejemos De hacer el bien Que un día Segaremos Si no desmayamos Aquí yo vengo pronto Dice el apocalipsis Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según sea su obra Alabado sea Dios A Nabucodonosor Por ejemplo Dios le mostró En misión Los que le venían Él vio un árbol Grande Cuya copa Llegaba hasta Los cielos Porque habíamos Creyentes Grandes En la iglesia Pero con esto No estoy hablando De la estatura Del hermano Carlos Estoy hablando De aquellos Que se creen Grandes Que se creen Fuertes Poderosos Nabucodonosor Dice que La cúspide De este árbol Era vista De los cuatro Ángulos De la tierra Era más grande Que las torres Gemelas Era más grande Que la torre Eiffel Dondequiera Que se paraba Un ser humano Veía la copa De ese árbol Llamado Nabucodonosor Pero dice Que al mediado Del sueño Había una voz En el cielo Que decía Cortar el árbol Oh gloria Al señor Y eso Lo preocupó A él Lo perturbó Y buscó La ayuda De aquel varón Llamado Daniel Interpretan El sueño Y Daniel Le dijo Con palabras Firmes Ese árbol Eres tú Dios Te ha hecho Grande Te ha dado Poder Mire Tenía tanto Poder Nabucodonosor Que tenía Atributos Que solo Le pertenece A Dios Como el quitar La vida O dar La vida Eso solo A Dios Le pertenece Y le había dado Ese poder A Nabucodonosor O sea Era grande Era más Que tron Era más Que Europa Junta Era una potencia Era un venerado Era un señor Era un soberano Nabucodonosor Pero oyó La voz Del cielo Que decía Cortar el árbol Y le dijo Daniel A Nabucodonosor Mire mi señor Dios lo tiene En la mira Pero yo te voy A dar un consejo Sabio Que le dio Daniel Tus pecados Redime Con justicia Y tus rebeliones Teniendo misericordia Con todos los oprimidos Quizá esto Sea un alivio En tu vida Pero Nabucodonosor En ese caso Él siguió viviendo Lo mismo Como muchos creyentes Al que Dios Lo reprende Lo corrige Le habla En sueño En visión En las palabras En la alabanza Le está reclamando Algo Y nosotros Hacemos los desentendidos Pasaron 12 años Dice la Biblia Y a los 12 años Pasando Nabucodonosor Por los balcones De su palacio Comenzó a mirar Todo lo que tenía No es esta La gran Babilonia Que yo he edificado Con mi fuerza Con mi mano Con mi poder En ese mismo momento Se oyó una voz En el cielo Que decía Corten el árbol Alabados Y aquel rey Que se vallaba Con leche Y se mantejaba Con miel Dice la Biblia Que le cayó Una enfermedad Los doctores Han estudiado La enfermedad De Nabucodonosor Y le han puesto Un nombre Se llama Lisania Antropófica Que quiere decir Un espíritu De animal Que entra en el hombre No crea usted Que Nabucodonosor Dejó de bañarse En la bañera Porque ya no le gustaba Es que la mente Se le cambió No crea usted Que dejó de comer Pollo Pupusa Tacos Tortas Porque quería Y comer zacate No Es que ya no se sentía Ser humano Se sentía un animal Era un animal Porque en vez de uñas Le nacieron garras Como Ávila Dice la palabra de Dios Y en vez de pelos Le nacieron plumas Como gallina Era un desastre Total Les pregunto Hubiera pasado eso Si hubiera oído La voz de Dios No Si hubiera oído La voz de Dios Hubiera sido Babilonia Oh gloria al Señor Hubiera sido Hermanos como Nid Gloria al Señor Cuando el rey Olló la palabra de Dios Dice que Se quitó Sus vestiduras Legales Se vistió De silicio Se acertó En ceniza Y mandó a todo Desde el animal Hasta el niño Desde el hombre Hasta la bestia Vamos a ayudar A buscar La presencia De Dios Dice que No reprende Oigamos la voz De Dios Pablo le dice A mi mujer Exhorta Reprende Redargulle Con toda paciencia De doctrina Pero hay un término Hermanos Ligado a esa Exhortación A tiempo Y fuera de tiempo Para algunos Será prevención Y para los otros Será juicio Todo pámpano Que no lleve fruto Será cortado Y se secará Luego dice Lo recogen Lo secan al fuego Y arden El peor error Que puedes cometer Es alejarte de Dios Usted sabe Que no es el pecado Que destruye al hombre Sino la falta De presencia De Dios Porque todos Los que estamos aquí Somos pecadores El problema Es que a veces Somos arrastrados Por el nombre De los pecados Y creemos Ay yo no soy adulto Pero yo no tengo Tres mujeres Yo no soy Fornicario Yo soy santo Pero si en tu corazón Hay odio Si en tu corazón Hay envidia Si en tu corazón Hay raíz de amargura Si en tu corazón Hay celo Si en tu corazón Hay malas intenciones Si en tu mente Hay malos pensamientos Si en tu lengua Hay malas palabras Estás Estás condenado Por la palabra Porque oh Señor Quien entrará En el lugar De tu santidad Quien alimentará En tu altar Santísimo El limpio De vanos Y puro De corazón Pero el Dios Quien está diciendo Perverso Es el corazón Más que todas Las cosas Quien lo conocerá Dios Quien va a que Examine la mente Y el corazón Hay quien dice Yo no digo malas palabras Pero las piensa Amén Hay quien dice Yo solo una mujer Tengo Pero cada rato Debo a mujeres Con la mirada También eso es Fornicación Hermana Mateo capítulo 5 Versículo 28 Oíme que se los dijo No cometeráis adulterio Mas yo os digo Que cualquiera de vosotros Que vea una mujer Para Con la tierra Y adulteró Con ella En su corazón Es un adultero Y entrarán Los adulteros Al cielo Entonces la medida Está dura Pero tiene solución Permanezca en Cristo Abraza a Cristo A los días Ante Cristo Llore delante de Cristo Clame delante de Cristo Él tendrá de usted Misericordia Dos oradores Llegaron al templo Uno estaba diciendo Lo que hacía Pero otro pidiendo Lo que necesitaba Ten piedad de mí Señor Pecador Y Dios lo levantó Justificado Primero Alabado sea el Señor Tu problema No es pecar Tu problema es Alejarte de Dios El pecado Es el Señor De nombre Que se aleja de Dios Cristo lo dijo Si alguno de ustedes No peca Yo seré Su Señor Él dijo Si ustedes Permanecen en mí Alabado sea el Señor En las palabras Que marca el capítulo 15 De Juan Permanecer en Él Él no está pidiendo Dos cosas imposibles Hermanos Nos está pidiendo Que permanezcamos en Él ¿Cuál es la razón? Él es todo Para nosotros ¿Qué podríamos Allá afuera de Dios? Si Él dice Hermanos Claramente Él Yo soy La vid Y vosotros Sois los pámpanos Para que no entiendan Cuál es la vid Y el pámpano La vid Es donde estaban Estas ramas Estas son ramas La vid no la cortaron Esa la dejaron allá Porque el próximo año Va a tener más Amén Vean que esto se ve hermoso Pero se va a morir ¿Sabe por qué? Porque ya está cortado De la vid Ya está separado De la vid ¿Usted sabe por qué Se secan los creyentes? Porque hay creyentes Sin gozo Porque hay creyentes Sin poder Porque hay creyentes Sin unción Porque hay creyentes Sin alegría Porque hay creyentes Sin autoridad Porque se ha separado De Dios Alabado sea el Señor Cuando ya usted comienza A no sentir gozo No sentir alegría No sentir ganas De cantar De orar Tener la Biblia Usted se está desconectando De Dios Amén Se está secando ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Acercarse a la vid Conectarse a la vid La vid, hermanos Es como para Lo que La corriente La energía Es para su teléfono Se le está muriendo La batería ¿Qué hacen? Correr al lechuzo Y conectarlo Amén Aunque ya solo tenga El 1% Si no se ha pagado Conecte lo que vive Jajanados el Señor Y si ya se le murió Y Juan Conecte lo va a revivir Con gloria al Señor Palabra de Dios Y aquí viene la hora Y ahora Es para los muertos Oiga la voz El Hijo de Dios Y para los que la vienen Vivirán Con gloria al Señor Quizá ya no puede Ya no da más Ya no agarra señal Ya no oye Ya no mira Ya no siente Pero con él Que sea Jesús Él es el poder Él es la vida Él es la vida De la iglesia En él tenemos esperanza Amén Pero si te alejas de Dios Significativamente Te mueres No hay garantía De vivir sin Dios Segundo Consecuencia de alejarnos De Dios Hay consecuencia Si nos alejamos De Dios En primer lugar Perdremos su protección El que está en mis manos Nadie lo arrebatará Usando el Señor El que está en mis manos Nadie lo arrebatará Aunque todo tenga nada Significativo para el hombre Pero si está el amado de Dios Ahí estará seguro ¿Cuánto se sabe que es Salmo 91? El que habita el abrigo Del altísimo Borará a las sombras Del omnipotente Diré yo Agua esperanza mía Castillo mío Mi Dios En quien confiaré Él te librará De la mano Del cazador De la peste De triuncora Con sus plumas Te cubrirá Y debajo de sus calas Estarás seguro Escudo y alarga De su verdad No te merezcan Teror nocturno Ni de esa etna Que huele del día Ni de mortandad Que en medio del día Destruya Caderán a tu lado Mil Y cien mil A tu tierra Más a ti No llegará Ciertamente Con tus ojos Mirará Y verá la recompensa Los impíos Oh gloria Hace el Señor Más sobre ti No sobrevendrá mal Ni plaga Tocará tu morada Sobre el león Y el apil Pizará Hoy hará El cachorro De león Y el dragón Por cuanto En mi apuesto Su amor Yo también Lo guardaré Yo también Lo libraré Yo no traceré De larga vida Yo demostraré Mi salvación Pero para eso Tienes que estar En el grito De su Don gloria De hacer El Señor Nadie Va a probar Hermano Perecer En Cristo Nadie Si te mantienes En el Señor Estará seguro Pero si te alejas De Dios Perderá Su protección Perderá Su amparo Perderá Su cuidado ¿Quién cuidará De nosotros Si nos alejamos De Dios En tiempos De los reyes O gloria Sea el Señor